¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fan. Bueno, pues muy buenas noticias para nuestro capitán, para Sergio Ramos, porque según se filtra en el diario ASS parece que finalmente, entre comillas, se va a salir con la suya y la Federación Española parece que finalmente quiere contar efectivamente con Sergio Ramos para que juegue con la selección española en los Juegos Olímpicos de Tokio, bueno, pues cuando corresponda, porque teóricamente tenían que haber sido este año, pero seguramente serán el año que viene. Ya sabéis que hubo un poco de polémica porque, bueno, algunos se mostraron un poco en contra, porque iba a acumular muchos partidos, porque no era justo que le quitara una plaza a un jugador de una selección más joven, porque sabéis que se puede llevar a tres jugadores de la absoluta y lógicamente Sergio Ramos quería estar. Hombre, yo creo que esto son cosas más simbólicas que otra cosa, ¿no? Al fin y al cabo no son circunstancias que se den habitualmente, pero al fin y al cabo Sergio Ramos es el jugador que más veces ha defendido la camiseta de la selección española, 172, solo Buffon está por delante de él, es un jugador que sigue en plenitud de facultades, lo está haciendo increíblemente bien en el Real Madrid y que lógicamente y por encima de todo el seleccionador Luis de Arafuente ya se pronunció al respecto y dijo que, vamos, jamás le diría que no a Sergio Ramos y de hecho muchos jugadores de la Sub-21 están a favor de que el capitán vaya, porque al fin y al cabo es una figura que para muchos de ellos es simbólica, es una persona que tiene mucha autoridad dentro y fuera del terreno de juego, evidentemente, con lo cual pues, hombre, todas las circunstancias apuntan a que, bueno, a que debería ir, en mi opinión creo que debería ser así. Parece que finalmente la federación ha estado de acuerdo en que si el jugador quiere ir y Luis de Arafuente quiere convocarle y en el Real Madrid no le pone ningún problema, pues que sea nuestro abanderado y capitán como representación de la selección. Así que yo me alegro mucho por él porque sé que él quería ir, que él quería estar, es ambicioso, quiere batir todos los récords del mundo, todos los sabidos y por haber y desde luego lo va a hacer y yo encantado porque es el capitán del Real Madrid, pero no solo porque es el capitán del Real Madrid, es que además está en un momento de forma física excelente y eso no se puede negar. Entonces, más allá de lo simbólico, más allá de lo representativo, es que al final te vas a llevar a unos Juegos Olímpicos, a un pedazo de jugador que lógicamente va a aportarle mucho a tu equipo. Así que, bueno, yo creo que no debería haber más drama con esto. Yo creo que es simplemente que se ha dado una circunstancia en la que uno de nuestros jugadores, el capitán, es el más veterano, es el más experto, está en un momento de forma excelente y simplemente quiere ir a cumplir con la selección. Así que yo no creo que tenga que haber ningún problema con esto y me alegro además mucho por el capitán y además desde aquí aprovecho para felicitarle. Así que, la mejor noticia que se podía llevar Ramos, ya lo ha filtrado el diario ASS. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal Dr. J. Fútbol On Fun.